Rápido Pasa Rápido suenan algunos radios Rápido el rifle ya tumbado a varios Ordenes del señor Archivaldo Las cumple al cien y no anda preguntando Su caravana va patrullando Disciplinados andan trabajando Y una supermeral, cachas de pantera Con cuerno de disco y nueve en la piernera Carácter calmado, es malo enojado Y el que lo torea amanece cobijado Pendiente está el joven Alfredo Y el millón sigue con su compa Trebol El pano solo no lo ha dejado Menos su compadre Rafa Alvarado Él no tolera a los mentirosos Menos aquel que anda de ventajoso Con sus amigos es generoso Bandera trae de un señor poderoso Muchos por ahí Le dicen iní Trae a su plebada Y anda bien armada Es serio y decente Da piso al corriente Se activa a su gente Y él va por enfrente Música 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 Música